Bueno, hemos salido de casa y hemos subido hasta aquí. ¡Ah! Que no sabéis dónde está mi casa. ¿Veis eso azul que está en medio? Eso es la piscina. Ahí está mi casa, no hace más zoom. Bueno, hemos subido, pues, por allí. Justo al final de esta ladera, o sea, por esta divisoria, se llega al collado, hemos subido por el collado y hemos seguido, pues, también toda la divisoria de esta cota, que es la cota norte, que ya sabéis que os he enseñado más de una vez. Perdonad que esto se mueve un poco, disculpad. Y esto es todo cara norte. ¿Eh? Ahí tenemos al pantano. Bueno, hemos venido de allí. Esto es un poco panorámico. Para que veáis, el sol no sé si dejará ver el valle, cómo se abre. Vamos a mirar, es que no quiero meterme una hostia, porque si me caigo por aquí, a la mierda que me voy. Esta casa de aquí, esto se lo dedico a Non Fullades, esta casa es la casa de Can Mauri. Non. La carretera. Y esta carretera es la que sube hacia las pistas de esquí. Luego baja por todo lo que sería la división de la cota. Y esta ermita, Manolo, esta ermita es la que tengo yo delante de casa, que está a tomar por saco. Si te fijas en línea recta, está al lado. Pero claro, hay que subir toda esta cota desde abajo del todo, que se abre el valle. Ahora la haya, no sé dónde está. Pero bueno. Y el próximo día, ya lo dije, si tenemos tiempo, subiremos ahí. A esta cota de aquí. ¿Vale? Pues nada. Ya se ha visto, pueblo. Perdonad, que soy muy malo. Fijaos. Ahí está la haya. Escondida detrás de un boj. Pero bueno. Bueno, pues... Creo que quedan claras los alrededores, finalmente, de mi casa. Esto ha sido la salida de la mierda. Porque me he electrocutado. Me he cortado. Y... Nada. Y aquí estamos. Nada, pues, pasando el rato. Hemos subido en... Media hora no llega. En menos de media hora. Pues nada. Voy a ver si hago unas cuantas fotos más y... ¡Pueblo! En menos de media hora. ¡Gracias!